De los 45 concejales que conformarán el cabello distrital en el periodo 2016-2020, 22 llegan por primera vez y 23 repiten. Así las cosas, el Consejo queda distribuido con nueve curules para el Partido Cambio Radical, seis para el Partido Liberal, seis para el Partido Alianza Verde, cinco para el Centro Democrático, cinco para el Polo, cinco para el Partido de la U, tres para el Partido Conservador, dos para el Mira, mientras que Progresistas, Alianza Social Independiente y Opción Ciudadana tienen cada uno una curul. El candidato con mayor votación en Bogotá fue Horacio José Serpa del Partido Liberal. Pienso que debemos unirnos como bogotanos, hacer un gran pacto entre el sector político, entre el sector empresarial, los académicos, en fin, entre todos para de verdad sacar a Bogotá de esta crisis. Y la sorpresa fue la campaña de Juan Carlos Flores, quien sin gastar un solo peso pudo repetir curul. Y la campaña fui yo, tal como lo ve usted, aquí mire estos zapatos para caminar, eso fue lo único, yo no tengo carro, tras milenio. Ahora solo falta que el alcalde electo y el consejo logren unir fuerzas para trabajar por la ciudad.